La familia Linn les desea un tiempo muy especial. Recordamos un momento histórico para toda la humanidad. La venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él llegó para librarnos del pecado. Y regalarnos la salvación. Que el amor y la paz de nuestro Señor reine en cada hogar. Jesús es Navidad.